Muy buenos días mi linda gente, soy Jaron Nicaragua, aquí me estoy reportando del Jícaro, Nueva Segovia, Nicaragua. Estas son una de las imágenes de las calles principales del Jícaro. Esta casa que ven ahí, pues es una de las casas más antiguas de este pueblo. Vamos a hacer un recorrido a lo largo del pueblo para que conozcan un poquito de la historia y de muchas actividades que en los meses de enero y febrero, pues, este pueblo se pone súper en ambiente, vamos a decirlo así. No es un pueblo que hay muchas actividades, feria, barrera, montada de toros, concurso de canto y cosas así. Entonces, este pueblo, además de tener una estructura muy bonita, las calles también súper lindas, bien cuidadas. Estoy muy orgulloso de eso, de presentarles a este pueblo. Toda mi gente de Jícaro se les quiere muchísimo de parte de Jaron Nicaragua. Esta es parte de la feria, aquí estamos aquí visitando la feria. También hay mucha comida y aquí los muchachos están intentando subir el palo en cebado. Están haciendo aquí un concurso de talento con diferentes artistas locales. Entonces, esto es mucho que decir de Jícaro, ¿no? Es un ambiente increíble. Personalmente, pues, los invito a todas las personas que van a ver este video alrededor del mundo, pues, que vengan a visitar Jícaro, ¿no? Es uno de los lugares de Nicaragua. Bueno, ese era el concurso de música aquí en el parque central de Jícaro. Y eso fue muy divertido porque participaron muchas personas, se descubrieron muchos talentos. Yo me la pasé muy bien. Esta calle que ustedes ven acá es por la salida de Jícaro hacia la ciudad de Ocotal. Y esta es la entrada de Jícaro viniendo de Ocotal. Entonces, a la mera entrada de Jícaro tenemos una iglesia, un monumento de Sandino. Y más para adelante, pues, está lo que es el cementerio municipal. En este rótulo de la entrada de Jícaro, pues, está más o menos como una compilación de las cosas que podemos disfrutar, visitar aquí en Jícaro. También lugares como la mina de San Albino, que está ahí. También vamos a visitarla. Pueden ver todas las máquinas que están aquí, muy bonitas. La verdad que es un lugar espectacular. También tienen una casa materna, el parque, la alcaldía, la iglesia. Y también, por supuesto, tienen ligas de fútbol. Y, pues, es uno de los pueblos que tiene muchas cosas aquí para divertirse. Entonces, vamos a ir hacia allá, sobre esa calle para entrar a Jícaro, dar un tour y conocer con ustedes. Y así, de esta manera, es como luce el cementerio del Jícaro. Bastante limpio, ¿no? Creo que las personas que están a cargo de esto hacen buen trabajo en mantener el cementerio limpio. El Jícaro de Nueva Segovia, para mí, lo podría describir como un pueblo muy bonito. La gente bastante amable, muy acogedora. Y esta es la entrada del Jícaro, para que tengan una idea del pueblo que estamos visitando. Esta es la iglesia católica del Jícaro. Y en esa esquina de allá, por donde están esos caballitos, pues, el hospital es como una clínica pequeña. Voy a describirla porque construyeron un hospital más grande, ahora con más especialistas. Entonces, algo que es un crecimiento gigantesco para el pueblo, ¿no? Entonces, al frente de la catedral está el parque, muy bonito. También el Jícaro cuenta con muchos lugares como restaurantes. Está allá, se pueden ver allá en la cima del cerro, pues, un restaurante llamado El Faro, con piscina. Y yo tuve la oportunidad, una vez de estar ahí, pues, creo que es un lugar increíble, con una vista fenomenal. Para visitarlo, creo que es perfecto. Esta calle que pueden ver aquí es una de las calles principales, más o menos, para que tengan una idea. Y es lo que hemos recorrido, más o menos. Y por este otro lado, por este extremo, pues, está la escuela Sagrado Corazón de Jesús. Ese es el nombre que tiene. Además de las escuelas que el Jícaro posee, también tiene un instituto como un high school. Sería una secundaria, más o menos, para que tengan una idea. Y allá, por donde viene la entrada con colores, pues, es uno de los estadios donde practican football. Este es el estadio. Bueno, las bancas, en realidad, que están en muy malas condiciones para mí. Creo que deberían invertir un poquito más en este estadio, ¿no? Porque es una área de recreación para los jóvenes. Y como lo dije anteriormente, predecí que habían personas aquí practicando o divirtiéndose por esta tarde. Bueno, ahora que acabamos de salir de aquí del estadio, pues, creo que vamos a ir a uno de los puntos de referencia. Más conocidos del Jícaro, que es La Grada. En esta calle, si seguimos recto, pues, vamos a llegar hacia el parque. Y luego vamos a llegar a la catedral. Y al final, sería ya a la Cotran de Buces. En Jícaro también es un pueblo grande, voy a decirlo. Porque tiene muchos negocios, tiendas de ropa, tiene su Cotran, su estación de buses, como lo quieran llamar ustedes. Tiene su hospital grande, donde mira a muchas personas ahí. Y recientemente, pues, también están construyendo carreteras. Y tiene dos estadios de deporte, uno de fútbol y uno de béisbol. Y es muy, muy bueno, ¿no? Para ser un pequeño pueblo, creo que han incluido muchas cosas aquí. Pueden ver ahí, es la iglesia católica de un ángulo diferente. Y esta calle, pues, son muy limpias, las tienen bien cuidadas. Y de este lado a la derecha, pues, está una gasolinera. Y es un lugar que se mantiene bastante ocupado aquí, la gasolinera. Creo que es una idea muy buena. Al final, donde miran todos esos puestos, pues, es parte donde se llevan a cabo las ferias. Para que tengan una idea. Bueno, este es el lugar donde yo estaba comentando anteriormente. Son las famosas gradas, un punto de referencia muy grande aquí en Ejícar. Entonces, me va a tomar como tres minutos subir hasta arriba. Pero creo que la misión va a valer la pena. Estoy a la mitad de subir las gradas. Me siento un poquito cansado, pero la vista creo que es hermosa. Está valiendo la pena todo esto, ¿no? Hemos logrado llegar hasta la meta. Estamos un poquito cansados, pero... Ahí está el jícaro, ¿no? Eso es lo que queríamos lograr. Ver desde aquí. Es un lugar para disfrutarlo. Bueno, ahora vamos a mostrarles lo que es la salida de jícaro, ¿no? Pueden ver muchas construcciones todavía por aquí. Esta calle es bastante ocupada. Muchos negocios. Ferretería. Y venta de ropa, cosas así. Entonces, y también allá al final pueden ver que son los graneros. Los graneros es un lugar que es muy conocido aquí. Punto de referencia que todo el mundo lo sabe. Y aquí tenemos la Cotran de Jícaro. Y, mi gente, pues, los vamos a despedir con este video con la montada de toros. Entonces, pueden ver ese jinete ahí, ¿no? Montándose toro. Y anduvimos en la barrera para poder hacer esto. Y tuvimos suerte de poder grabar este video, esta montada para todos ustedes. Mi gente, soy Jalón Nicaragua. Fue un placer compartir con ustedes. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!